Buenos días, amanecemos una jornada más con los cielos poco nubosos o despejados en la comunidad y como podemos ver en estas imágenes tenemos ese embolsamiento de aire frío en el suroeste que será que en los próximos días puede inestabilizar un poco la atmósfera en la comunidad. Si vemos el mapa en superficie para los próximos días podemos apreciar cómo ese embolsamiento de aire frío irá evolucionando desde el suroeste de la península hasta ir adentrándose y provocar un aumento de las nubes en la comunidad. Vamos a ver el modelo de precipitación para los próximos días y en él podremos observar cómo ese embolsamiento de aire frío desde el suroeste irá inestabilizando la atmósfera por el interior provocando chubascos tormentosos principalmente en horas diurnas. Para hoy viernes esperamos cielos poco nubosos o despejados con aumento de las nubes desde el sur, nubes medias y altas y nubes de estancamiento en el litoral del Lugo, las temperaturas sin grandes cambios y los vientos flojos con intervalos moderados o fuertes en el litoral de La Coruña. Y ya para mañana sábado esperamos un aumento de las nubes medias y altas, nubes de estancamiento también en el litoral de Lugo y temperaturas máximas que descenderán ligeramente. Los vientos continuarán siendo flojos a moderados con algún intervalo fuerte en el litoral de La Coruña.